Nos acompaña el alcalde Alcides Martínez de acá de Tejería, el superintendente Yamile, las fuerzas armadas, el general Churio, en este espacio que fue recuperado para el pueblo, medicamentos para el pueblo, aquí en este espacio donde estos inescrupulosos empresarios tenían medicamentos e insumos médicos que garantizan la vida del pueblo venezolano. Cuando nos preguntamos en las clínicas o nos preguntamos en los hospitales, ¿dónde están los medicamentos? Aquí están los medicamentos. En estos galpones son dos hectáreas con diez galpones donde están todos tipos de medicamentos, donde hay yelcos, donde hay batas médicas, donde hay las suturas que tanto necesitaba el pueblo venezolano y que sin embargo esta gente inescrupulosa, habiéndole dado la cantidad de dólares, los tenían aquí almacenados y lamentablemente productos y medicinas que eran para salvar vidas, para salvar la vida del pueblo, salvar la vida de nuestros niños, de nuestras mujeres. Aquí se vencieron por esa conducta desmedida, por ese plan desestabilizador, por esa intención de derrocar un gobierno que es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y por eso el presidente Nicolás Maduro nos instruyó y nos dio órdenes precisas. Quiero que todos esos medicamentos vayan a los hospitales, a las clínicas, a barrio adentro, que esos hospitales vayan al servicio de la comunidad y que esos medicamentos vayan para el pueblo. Y aquí nosotros podemos decir que nada más aquí en el Estado de Aragua, hoy se van a distribuir en 759 centros, nada más que en el Estado de Aragua, 247 ambulatorios, hay ambulatorios de barrio adentro, hospitales, hospitales militares, hospitales del seguro social, pero hay todo un plan que pronto lo va a explicar el superintendente. Y nosotros desde acá podemos decir que no solamente esta acción de recuperar los medicamentos, sino también hoy está llegando y ha venido llegando en estos tres días 17 millones de dólares que el gobierno colocó para comprar medicamentos para el pueblo, donde hay 9 millones de acetaminofén, de unidades, para abordar temas que han sido en este momento problemáticos, como ha sido el dengue, como ha sido la chikungunya, y así para medicamentos para la atención, medicamentos anticonvulsivantes, que también el presidente Nicolás Maduro dio y nos ha dicho, pero tajantemente, no habrá ni un solo esfuerzo que no se haga para garantizarle la vida y la salud del pueblo. La revolución en marcha, la revolución que nos dijo nuestro comandante Hugo Chávez, felicidad para el pueblo, salud para el pueblo, y algo muy importante, aquí la unidad cívico-militar, las fuerzas armadas, el pueblo organizado, asumiendo esta tarea, que no lo han venido asumiendo la derecha, ni los golpistas de este país, que todo lo contrario, han acaparado, se han burlado del pueblo, y hoy el pueblo asume el control de estos espacios para la vida y para la felicidad. Por eso desde aquí, con mucha indignación, pero con mucha alegría, porque estamos solucionando los problemas que el pueblo, que tanto ha sufrido el pueblo venezolano, y que seguiremos dando respuestas, porque no habrá un solo delincuente que en este país le haga un daño como este que le está haciendo al pueblo y que quede libre. Por eso yo le paso las palabras al superintendente para que dé más detalles de esta situación y de esto que estamos haciendo acá. Muchas gracias, ciudadana ministra. Así como nos lo pidió el presidente Nicolás Maduro la semana pasada que estuvimos acá, cuando el pueblo pudo darse cuenta de lo que puede calificarse como el mayor delito cometido en material médico-quirúrgico por alguna persona en la historia de Venezuela. Estamos hablando de casi 100 millones de insumos médico-quirúrgicos, más de 30 o 40 millones de inyectadoras que todavía estamos contabilizando. Esa inyectadora que usted, madre de familia, va a buscar a la farmacia y le dicen que no hay, que no la consigue, porque Maduro no dio los dólares, porque el gobierno no dio los dólares. No, el gobierno sí dio los dólares. Pero inescrupulosos como estos, como esta distribuidora HAYOR, tienen acaparados los productos para que el pueblo se caliente, para que el pueblo se moleste. Pero nosotros, con la superintendencia, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con los ministerios de la revolución, vamos a fiscalizar. Hoy he reunido con la ministra, he recibido todas las empresas que han recibido material médico-quirúrgico y medicamento de manos de la ministra Nancy Pérez. Todas estas empresas van a ser fiscalizadas. Y esperamos, por supuesto, que todas estén cumpliendo con la distribución, con la comercialización, que ninguna esté acaparando, que ninguna esté especulando, porque quien consigamos que esté acaparando y que esté especulando, de inmediato le vamos a aplicar la ley de precios justos. Hoy, por encima de la indignación, como lo decía la ministra, por encima de lo lamentable, que es haber conseguido 10.000 sueros para diálisis en el piso tirado, habiendo pacientes esperando para dializarse. Hemos conseguido yelcos pediátricos para niños, que se le ha tenido que tomar la vía de otras formas más rudimentarias. ¿Cierto, ministra? Por no existir el yelco que el gobierno ha dado los dólares para que el pueblo tenga sus medicamentos. Bueno, aquí estamos actuando. Y hoy salen estos camiones. Ya hoy mismo, a pocos días de haber hecho la ocupación de estos locales, salen estos camiones a distribuirse por todos los hospitales del país. Aquí estamos distribuyendo en este momento a los estados Aragua, Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Vargas, Cogedes, Huarico, Instituto Venezolano de Seguro Social, Falcón, y al Servicio de Sanidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, medicamentos como jeringa, yelco, guante, sutura, gasas y soluciones fisiológicas para funcionar todo un mes. E igualmente sillas de ruedas que se le fueron entregadas mil a la misión José Gregorio Hernández. Mil sillas de ruedas para el pueblo, como lo instruyó el presidente Maduro. Mil sillas de ruedas para las bases de misiones. Doscientas sillas de ruedas que se van al estado Falcón en un convenio que se hizo con la gobernadora y una fundación que tenemos allá. Y otras que van a quedar pendientes. También vale destacar que muchos de estos medicamentos iban a la red privada. Clínicas, empresas privadas que también distribuyen estos medicamentos. Desde aquí le decimos que pueden acercarse para que compren a precio justo. A precio justo, a precio justo, pues de inmediato. Aquí se van a encontrar con la junta administradora que preside, nuestro digno general Jesús Suárez Churio, comandante de la SODI y el Estado de Aragua. Preside la junta de ocupación de estas instalaciones, conjuntamente con un equipo de la superintendencia, la licenciada Diagosto, y un equipo de abogados y administradores que están presidiendo esta junta de administración. Pero lo que tenemos que destacar es que quienes pretendan utilizar los dólares del pueblo, las divisas del pueblo, para acaparar medicamentos, alimentos, insumos que necesita el pueblo, tarde, más temprano que tarde, le va a caer la mano de la ley. Y hoy estamos liberando toda esta cantidad de guantes, de gasas, de jeringas, para ponerlas al servicio del pueblo venezolano. Nancy, vamos a darle una demostración al pueblo venezolano, de cómo hoy salimos de aquí, de inmediato, a los hospitales del pueblo. Pero antes es bueno que ya Milet, vecina de acá de Tejería, del Poder Popular, nos dé su impresión como parte de acá de este pueblo, ciudadano alcalde, a ver qué nos dice de este comiso que se ha realizado. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente agradecida con Dios por todo esto que se está logrando acá, al trabajo organizado en conjunto del gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal en conjunto con el Poder Popular y la Fuerza Armada Nacional. Gracias al poder organizado, gracias al trabajo que se hizo de la inteligencia de la Fuerza Armada Nacional. Hoy podemos estar con este logro, con esta alegría. Después de haber descubierto esta gran cantidad de medicina, que hoy va a las personas más necesitadas, estamos agradecidas con Dios, primeramente, que todo esto le llegue a las personas que verdaderamente lo necesitan. Bueno, aquí con las imágenes del superintendente, asumiendo, distribuyendo, nosotros les pedimos el pase. Muchas gracias. Bueno, aquí el pueblo emocionado, contento, agradeciendo a Nicolás Maduro este aporte para el pueblo venezolano y que así seguiremos gobernando. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Amigos, información en directo que nos llega hasta ahora desde el estado de Aragua, recordemos que...